¿Qué tal amigos de YouTube? Seguro de Turbonera Quiero mostrar una cosita Dos cosas Una en cuanto a la alimentación Ahora voy a echar un pote grande Tiene cerca de 10 litros Bastante peso De mucho alimento Lo que yo hago aquí Es dejar, por ejemplo Todo el material De papeles Lo que sería la parte De seca Igual que los papeles de aquí abajo Yo lo dejo Encima Cosa de que haga De Cama Para el próximo Agregado de material Como yo le agrego mucho Y lo hago una vez por semana Aquí tenemos bastante Material Vamos a esparcirlo Esparcirlo ¿Sí? Entonces La parte de abajo De los papeles Va a ser de cama Para que no afecte tanto Si hay un desequilibrio A lo que acabamos de echar Esperen que voy a cargar Voy a cargar de agua El balde Y bueno Bien Acá tenemos agüita Vamos a enjuagar el El pote Este Con todo su Material aquí He echado unos Dos litros De agua Un poco más Para lavar Este pote Que estará Una semana más En la cocina Muy bien Vamos por ahí Vamos a echar Este agua Dentro De mi compostador ¿Ve? Se está absorbido Lo que sobre El pote Está limpio Y abajo Comenzará a drenar Como siempre En un rato El exceso De humedad Un tip Importante Que he Descubierto En realidad Me lo han pasado Hace poquito Para aquellos Que tenemos problemas De moscas Y bastantes Problemas de moscas Es tapar el material ¿Sí? O sea que entre El material Que echamos Y La tapa Que en este caso Vendría a ser El papel ¿Sí? No la tapa superior Del vermicompostador No debe haber Oxígeno Esto evita Que estén Las moscas O que haya Estas moscas Que ven ahí Esas pequeñas Que son por ser Molestas No afectan en absoluto El vermicompostaje Pero son molestas Entonces Lo que vamos a hacer Es poner Varias capas De papel Eh miren Acá hay varias Miren Hay algunas Acá hay otras Hay algunas Siempre dando vueltas Es propio Del vermicompost Haya mosquitas Pero Esto es un buen tip Un buen consejo Poner algunas capas De papel Tapando Puede ser también Algún material Orgánico Como una Bolsa Arpillera O algo parecido O algo parecido Que permita El pasaje De oxígeno O poco En realidad No es tanto El pasaje de oxígeno Sino Más bien Eh Si Permita el pasaje de oxígeno Pero que tape Bien El material Ahora lo que vamos a hacer Es Bien Aquí puse Cuatro capas De papel Si Tapé todo Bien Le voy a echar un poquito De agua Muy bien Hemos vuelto Aquí tengo otro litro Más de agua Cuando dije Que deje pasar El oxígeno Estuve bien Lo que quise decir Con el papel Es que no haya Espacios De aire No de oxígeno Entre el material Y El papel O la tapa Que le pongamos Bien Vamos a dejar que Me quedó espectacular El balde Vamos a dejar que Absorba El papel Entonces Este papel Se fijará Bien Ahí empezó a caer Debajo Ya era Demasiada agua Se fijará bien Al material Y no va a permitir Que Haya proliferación De mosquitas Algo importante Para la alimentación Siempre Después alimentar Al menos El vermicompostador Durbonera Es importante Agregarle agua Esto hace que Haya Una reproducción Enorme De Dombrices Días Posteriores A la alimentación Si Este es un Permicompostador Gigante Que tengo aquí Enorme Tiene unos 150 litros De capacidad Ahí comenzó A caer el agua Como vemos Si Y ahora si Podemos agregarle Arriba Material seco Bien Como vamos a ver Aquí acabo de Cortar Y romper Bastante papel Si Lo que tenemos Que generar aquí Es Ahora si Luego de la capa Que hemos visto La capa De papel Bien apelmazado Contra El alimento O los residuos Orgánicos Ahora si Una capa Que evite Si Ven que llega Hasta el borde Que evite Cualquier ingreso De otro Organismo O Mosquita Que no Que no querramos Cerramos nuevamente La capa Y Yo lo dejo así Como saben Yo alimento por semana Podemos hacerlo cada 3-4 días Todos los días Eso no es inconveniente Si Así que amigos Gracias por escuchar nuevamente Cualquier consulta es bienvenida Y Nos vemos En el próximo Capítulo Hasta La próxima Chau 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 Chau